La moda ya se plantó Ya no se usa el sugero ancho El cabello ya creció Los chapos de mi ranchito No se han modernizado Ya usan corbata, moñito Y pantalón acampanado Al rancho llegó la moda Nadie la puede cambiar Y a quien le gasta rocola Y moto para pasear Y otra vez La chauvas causan pasiones Pero son una hermosura Ya visten de pantalones Con blusita a la cintura La trenza ya no se usa Ni se levanta temprano Ahora se pone peluca Y traen su bolsa de mano Y traen su bolsa de mano Al rancho llegó la moda Nadie la puede cambiar Ya tienen hasta rocola Y moto para pasear Y la última Y la última Y la última